¿Qué pasa actualmente es una crisis que se sigue agravando, que está afectando a todo el sistema universitario? Por eso se está convocando a todos los sectores de la universidad. Nosotros venimos en representación de los estudiantes, pero también acá hay compañeros docentes, no docentes, resto de la comunidad universitaria, porque entendemos que es un momento donde tenemos que salir a defender la universidad en un contexto de crisis aguda, donde el dólar sigue aumentando, cada vez hay más inflación, las familias están totalmente afectadas por esta situación y nos parece muy preocupante la situación de los estudiantes. Los estudiantes están dejando de ir a la universidad, estamos perdiendo matrícula, los chicos están... Hay cada vez más deserción de estudiantes porque los chicos no pueden asistir a clases. Recién un compañero no docente me comentaba que ve como en el comedor los estudiantes comparten un plato de comida entre dos porque no alcanza. Así que bueno, lo que tenemos que hacer es esto, estar acá, defender la universidad, porque si no la defendemos en unidad, todos los sectores de la universidad nos van a llevar puestos, básicamente. Tenemos que estar firmes, mostrar una postura contundente y bueno, en eso la representatividad de la federación y los estudiantes tenemos que estar presentes porque somos la variable de ajuste en la universidad junto con los sectores de los trabajadores y necesitamos esto, necesitamos mostrar fortaleza y fortalecernos entre todos para defender la universidad, que es de todos, que es de la sociedad y que es la herramienta fundamental que tenemos para seguir construyendo el futuro de los jóvenes. Bueno, en defensa de toda la comunidad universitaria de la universidad, nos concentramos hoy día acá en la Plaza Barastay para manifestarlo por la política que está llevando el gobierno en recortar a las universidades el presupuesto. Evidentemente tenemos que salir todos a defender la universidad porque esta es una política a nivel nacional que quieren hacer desaparecer las universidades estatales, públicas y gratuitas.